Buenos días, feliz sábado. Queremos darle la bienvenida a cada uno de nuestros niños que están viéndonos en esta mañana. ¡Feliz sábado! Estamos muy contentas de que estén aquí con nosotros. Así que con eso, queremos empezar cantando una canción de bienvenida para cada uno de ustedes. ¡Feliz! 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 historia de esta vez es alimento para Elías. ¿Nos puedes enseñar Elías? ¡Claro! Miren, él es Elías. Vamos a estar aprendiendo de él. ¿Pueden decir Elías? ¡Elías! ¡Elías! ¡Muy bien! Elías tenía un mensaje. Aquí tenemos unos rollos y adentro está escrito unos mensajes. Dios le dio un mensaje especial a Elías y se lo tenía que llevar al rey Acab. Miren, este es nuestro rey. El rey se llama Acab. Y él vivía en el palacio. Vamos a hacer que este es el palacio. Bueno, y él está ahí afuera. Elías va al rey Acab y le dice, Te tengo un mensaje de Dios. ¿Qué creen que era el mensaje? El mensaje era que no iba a llover. ¿Por un mes? ¿O por dos meses? No. ¿Cuánto creen? Era uno, dos, tres años. ¿Pueden contar? Vamos a contar. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres años! ¡No iba a llover! ¿Pueden imaginar cómo iba a estar el mundo, la tierra? Nosotros necesitamos la lluvia. Sí. Entonces, cuando le dio el mensaje, el rey estaba muy enojado. Y Elías tuvo que salir corriendo, corriendo. ¡Corre, Elías! ¡Corre! Porque el rey quería hacerle daño. Al rey no le gustó lo que Dios tenía que decir. Vamos a poner un cantito. Papás, nos pueden acompañar en el canto número treinta y tres. ¿Ok? Vamos a aprenderlo juntos. Me entrego a Jesucristo. Yo quiero ser como Él. Me entrego a Jesucristo. Trabajaré por Él. Le entrego mi boquita para decir verdad. Le entrego mi boquita para cantar y orar. Le entrego hoy mis manos, pues quiero ayudar. Le entrego mis piecitos porque yo quiero andar. Entonces, Elías sabía que al rey no le iba a gustar lo que le tenía que decir. Pero, de todos modos, fue y se lo dijo porque fue un mandato de Dios. Así que, Elías obedeció lo que Dios le dijo que hiciera, aunque Elías sabía que al rey no le iba a gustar. Así que, hay que siempre decir la verdad y obedecer a Dios. Ahora, como Elías salió corriendo, ¿a dónde creen que fue Elías? ¿Quizás fue a su casa a esconderse? No, Él no tenía casita. Él tenía que salir, esconderse, huir del rey malo. Entonces, Él se fue a las montañas. Él se fue donde no había personas, donde no había nada más que pura naturaleza. ¡Qué hermoso haber sido, ¿verdad? Había pájaros, peces en el río. Él estaba acompañado de los animales. Pero, vamos a ver. Vamos a cantar el número 47. Si nos quieren acompañar, papás, 47. Dios me cuida a mí, Dios me cuida a mí, si trabajo o si vuelvo. Y Dios me cuida a mí, Dios me cuida a mí, Dios me cuida a mí. Así que Dios cuida de Elías. Él estaba escondido en las montañas. Nadie podía encontrar a Elías. Pero Dios sabía dónde estaba y Dios lo estaba cuidando. Ahora, ¿qué oye Elías? En la naturaleza hay muchos sonidos. Aquí se oía el río, la agua. También se oía el viento. También se escuchaban pájaros. Y quizás miraba uno que otro pececito saltando, porque ellos no hacen ruido, ¿verdad? Pero él estaba acompañado de toda esta belleza. ¿Ustedes pueden oír el viento? ¿Pueden oír sus... en los arbolitos, cómo se mecen? ¿Sí? Vamos a cantar un cantito acerca de los árboles. Vamos a cantar el número 44 en sus libritos. ¡Gracias! Los árboles se mecen, mecen, mecen. Yo creo que ellos dicen, Jesús me cuida a mí. Las flores cabe a sean y nos dan su color. Yo creo que ellos dicen, mi Dios me cuida a mí. Bueno, Jesús también cuida de lo que él hizo. Él cuida de las flores, de sus animalitos y también cuidaba de Elías. Entonces, mientras Elías se estaba escondiendo, acuérdense que no fue algunos días que se escondió. Él se tuvo que esconder, vamos a contar. Uno, dos, tres años. Eso fue mucho tiempo. Y podemos ver que aquí hay un río. So quizás él tomaba del río y bebía. Pero, ¿qué tal de la comida? ¿Dónde está la comida para Elías? ¿Ustedes creen que Elías le daba mucha hambre? Sí, mucha hambre. Pero no se preocupen porque Jesús, Dios, lo cuidaba. Así es. Vamos a ver de dónde salía la comida. Vamos a cantar el número 34. Es el número 38 de sus libritos. ¿Dónde estás llegando? Cuevo, cuerpo. ¿Dónde estás llegando? Cuevo, cuerpo. Yo a Elías voy a llenar. Lo sabes tú. Lo sabes tú. ¿Qué estás llevando, cuervo, cuervo? ¿Qué estás llevando, cuervo, cuervo? ¿Qué ha sido el cielo para ayudar? ¿Lo sabes tú? ¿Quién te envió, cuervo, cuervo? ¿Quién te envió, cuervo? ¿Qué ha sido el cielo para ayudar? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Bueno, así que Jesús, Dios, envió a cuervos como estos, grandes, y en su piquito, en su boquita, ellos traían el pan, y ellos volaban por el aire hasta llegar a Elías, y le daban el pan a Elías para que él tuviera que comer. Bien, ustedes en su librito pueden ver a los cuervos como le llevaban pan a Elías. Los cuervos eran enviados por Dios. Así que, así es como Dios cuidaba de Elías. Proveía el río para tomar agua, y le mandaba a los cuervos con pan para Elías. Y todo esto pasó por uno, dos, tres años. ¿Se imaginan que su comida viene de un pajarito? ¡Qué hermoso, ¿no? Sí, y qué rico. Así es. Y ¿saben qué? Elías, todas las noches, estaba agradecido con Dios porque Dios no se olvidaba de él y lo cuidaba. Y todas las noches, antes de dormir, Elías se arrodillaba para hablar con Dios. Vamos a cantar en nuestro librito, el número treinta y uno. Oh Dios, oye mi oración. Oh Dios, oye mi oración. Oh Dios, oye mi oración. Mi oración escucha a Dios. Así es. Así que Dios escuchaba la oración que hacía Elías, todas las noches. So esta noche y toda esta semana, pidan a su mami o papi que se pongan a orar con ustedes. Y así Dios siempre va a estar con ustedes. Ahora, vamos a volver a cantar nuestro versículo. ¿Te parece América? Sí, vamos a cantar nuestro versículo, pero antes de cantar nuestro versículo, vamos a recalcar que después de tres años, porque Dios dijo que en tres años no iba a llover, pero Dios cumple sus promesas. Así que después de tres años, ¿qué fue lo que pasó? La lluvia. Llovió durante tres años, cada noche y cada mañana los pájaros le traían comida a Elías. Y después de tres años, al fin llovió. Vamos a cantar nuestro cantito número 34. Acércame la lluvia. La lluvia. La lluvia cae. Así que no hay que olvidarnos que así como Jesús cuidó a Elías, Jesús también te cuida a ti porque te ama. Sí. Ahora sí nuestro versículo. Ahora sí nuestro versículo. Es el número 30, papás. Mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte. Filipenses capítulo 4 y en el versículo 19. Filipenses capítulo 4 y en el versículo 19. Así que con esto espero que hayan disfrutado la historia y hubieran aprendido un poquito de Elías. Esperemos que disfruten la actividad que sigue y vamos a orar para despedirnos. Vamos a ponernos de rodillas. Y quiero que repiten con nosotras, ¿ok? Jesús. Jesús. Gracias. Gracias. Porque cuidaste. Porque cuidaste. A Elías. A Elías. Y nos cuidas. Y nos cuidas. También. También. A nosotros. A nosotros. Te queremos mucho. Te queremos mucho. En Jesús. En Jesús. Amén. 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 Así que no hay que olvidar que Jesús nos cuida y nos ama mucho. Al igual que nosotras a ustedes. Y los extrañamos mucho. Así es. Así que tengan feliz sábado. Adiós. Feliz sábado. Feliz sábado. Adiós.